Buenas tardes. La conferencia de hoy del ciclo Los Martes del Paraninfo va a versar sobre el título La agricultura ecológica en Aragón, calidad y salud en tiempos de crisis. La conferencia va a ser impartida por la profesora Luisa María Frutos Mejías, quien está notablemente caracterizada para impartir esta conferencia. Ella es catedrática emérita de análisis geográfico regional de la Universidad de Zaragoza. Su actividad docente e investigadora ha sido desarrollada precisamente en nuestra universidad, aunque estuvo un corto espacio de tiempo afiliada a la Universidad de Extremadura. La profesora Frutos Mejías ha tenido importantes cargos académicos y desde luego ha sido, muy importante, ha sido decana de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad de Zaragoza durante seis años, de 1995 al año 2000. Ha sido además miembro de la Junta Consultiva de la Universidad y del Consejo Superior de las Lenguas de Aragón. Es miembro del Grupo de Estudios de Desarrollo Territorial del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales Ambientales y de la Asociación de Geógrafos Españoles, además de otros grupos de notable interés. Durante 20 años ha sido profesora en el Consejo Superior de Ordenación Rural en función del medio ambiente en organismos relacionados con la UNESCO, además de ser profesora invitada en varias universidades extranjeras. Sus principales líneas de trabajo se centran precisamente en el análisis de estructuras y características geográficas regionales, con especial énfasis en el mundo rural. Ha indagado en temas de cuestiones agropecuarias, políticas de desarrollo rural, gestión de recursos hídricos y población y ha publicado incluso artículos sobre el concepto y el método en geografía. La actividad docente e investigadora ha sido intensa, como decía, sobre todo en nuestra universidad. Ha dado además de las clases de licenciatura, clases, docencia, de posgrado y de máster. Y su actividad investigadora se concreta en más de un centenar de publicaciones, entre libros y artículos, en revistas especializadas. Ha participado en una docena de proyectos de investigación financiados por los planes nacionales e internacionales de investigación, la mayoría coordinados con otras universidades. Podría darle distintos ejemplos. Ha dirigido numerosos trabajos de fin de grado y 14 tesis doctorales. Asimismo, ha organizado, asistido y presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales en sus temas de interés. Forma parte del consejo científico o de redacción de varias revistas especializadas y ha sido miembro del Comité de Gestión de Fondos Estructurales de Investigación y Desarrollo en convocatorias de fondos provenientes de la Unión Europea. Ha sido miembro de la Comisión de Expertos del Ministerio de Educación y Cultura en su área de experiencia. Por tanto, la profesora Frutos está notablemente caracterizada para impartir el interesante tema de la conferencia de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están escuchando esta conferencia. Como pueden ver, se titula la agricultura ecológica en Aragón, calidad y salud en tiempos de crisis. Y cuando he elegido este título, no me estoy refiriendo solo a la tremenda crisis que estamos viviendo por la COVID-19, sino a la crisis general del planeta, que está en una situación realmente de crisis valga la redundancia y, por lo tanto, a la crisis de nuestra propia salud, uno de cuyos problemas lo estamos viviendo en el momento actual con esta pandemia. Se trata de plantear una serie de puntos entre los cuales empezaremos hablando de qué es la agricultura ecológica, cuáles son sus beneficios y sus ventajas, para centrarnos brevemente en la superficie agrícola ecológica de España y lo que ello significa, y un poco más intensamente en la agricultura ecológica en Aragón, tanto desde el punto de vista de la agricultura y la ganadería como de las producciones, la comercialización, el empleo que suscita y el consumo, hasta donde hay datos que no son demasiado abundantes en algunos de estos puntos. Cerraremos con una propuesta de futuro que está relacionada con los planes estratégicos para la agricultura ecológica que tanto en Europa, en España, como en el propio Aragón, se han dictado y que, de hecho, terminaban este año 20 y no podemos todavía tener un balance exacto de qué es lo que ha pasado a lo que aludiremos en su momento. Empecemos por decir, entonces, qué es la agricultura ecológica. Si ustedes buscan en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, o sea, el mapa en su acrónimo, es un sistema de gestión y producción agroalimentaria que combina las mejores prácticas ambientales con un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales. Esto incluye también el bienestar animal y toda una serie de cuestiones en relación con eso. Podemos decir que su fin es la obtención de alimentos de la máxima calidad, respetando el medio ambiente y evitando el uso de productos químicos de síntesis. No es que estén absolutamente prohibidos, pero solo algunos y en circunstancias específicas dentro de la reglamentación existente se permiten. Por eso existe esta reglamentación estricta que se reconocerá en los productos que ustedes consuman, bien por el sello de la Unión Europea, que es esta hojita en verde con las estrellas de la Unión, o bien por el que está en el otro extremo, que es el de la agricultura ecológica de Aragón. Estos reglamentos se desarrollan en España desde 1989, con sucesivas variantes, más precozmente que en la Unión Europea, donde el primer reglamento es del 1993. Se rehizo, se mejoró en el 2007-2008 y en este momento, leí hace unos días en la prensa, que el que en este año se tenía que haber renovado, se ha pospuesto su renovación, dada la crisis sanitaria que tenemos, hasta el 2001. En Aragón también existe una reglamentación estricta, porque se creó un Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, con las islas CAE, en 1995 y que está regulado actualmente por la Ley de Calidad Alimentaria del año 2006, y que ha ido incorporando las mejoras, los reglamentos o las normas que ha establecido España y la Unión Europea. ¿Cuáles son los beneficios y ventajas de esta agricultura frente a la convencional? Podemos decir que son de tres categorías distintas. Medioambientales, sobre el suelo, las aguas, el aire, la biodiversidad. Para la salud, por la calidad de los alimentos y su mayor valor nutricional. Socioeconómico, porque contribuyen a un desarrollo equilibrado de las zonas rurales, apoyando a los agricultores profesionales y mejorando la trazabilidad del producto que llega al consumidor. Y todo ello contribuye, además, a que el planeta mejore, dentro de sus límites, de los límites de esta actividad, por una serie de cuestiones que ahora aludiremos. Empezaremos por hablar por los beneficios y las ventajas medioambientales, porque en principio se supone que son los más abundantes, pero que todos esos son los que repercuten en los otros dos que hemos mencionado. Podemos empezar diciendo que vivimos con un sistema alimentario disfuncional que necesita reemplazarse urgentemente para el beneficio de las gentes y del planeta. La agricultura ecológica puede contribuir a ello, porque puede mejorar nuestra huella ecológica y, por lo tanto, el déficit ecológico que se produce cuando consumimos más recursos que los que puede regenerar el propio planeta, o sea, superamos la capacidad de carga o biocapacidad. La huella ecológica es, por lo tanto, el uso de los recursos que hacemos, que en este momento está muy por encima de lo que nuestro planeta podría permitirse. En el cuadro pueden ustedes ver cómo si la huella ecológica tiene una capacidad de carga superior a esa regeneración, hay un déficit ecológico. Y si, en cambio, se iguala o está por debajo, la región es autosuficiente, el planeta sería autosuficiente, porque el conjunto del planeta tiene hoy un déficit ecológico marcado y desigualmente repartido, porque, evidentemente, los países más desarrollados tienen mayor déficit ecológico que los países del tercer mundo, aunque tampoco estos están exentos. Podemos decir que en el año 19, según los últimos estudios, la comunidad europea vive como si tuviéramos dos con dos planetas a nuestra disposición. Y este déficit ecológico en España, concretamente, es de 2,67 hectáreas por habitante y, por lo tanto, superamos con creces los propios recursos. Los beneficios y ventajas específicos sobre el planeta en relación con el suelo es porque los abonos orgánicos y el tipo de laboreo con nada de maquinaria o con muy poca maquinaria contribuye a mejorar la fertilidad del suelo y su estructura. Y, por lo tanto, al mejorar la estructura del suelo, la actividad se refleja sobre el consumo de agua, que se infiltra mejor, se retiene mejor y, por lo tanto, también hay beneficios sobre el agua, que al necesitar menos y no utilizar productos químicos, las infiltraciones y la contaminación son menores o nulas. También hay un beneficio sobre las plantas, porque el tipo de agricultura que ustedes pueden ver en este pequeño cuadro, en esta zona, supone que la agricultura ecológica intercala en los diferentes caballones plantas de distintas características con diferentes exigencias, mientras que en las zonas de agricultura convencional predomina el monocultivo. Esto quiere decir que las plagas o los problemas que se puedan derivar de este monocultivo no existen de la misma manera en estas zonas que, además, propician la biodiversidad. Todo eso, a su vez, puede repercutir sobre el clima y sobre el futuro, porque al utilizar menos productos químicos mitigan los efectos del calentamiento global por el control de la emisión del dióxido de carbono, del metano o del óxido nitroso referido tanto a la agricultura como a la ganadería. Por otra parte, la selección de plantas que se suele hacer suele estar bastante más acondicionada al medio. Se utiliza menos o ningún transgénico y todo esto repercute en que los estudios actuales han puesto de manifiesto que sería mucho más resiliente esta agricultura, o sea, más adaptable al cambio climático. Los beneficios para la salud se derivan en primer lugar de todo lo que acabamos de decir. para los agricultores al no manejar productos químicos ni plaguicidas también mejora su salud y para el consumidor porque tiene mayor calidad los alimentos, más sabor y valor nutricional aunque aparentemente sean más feos porque son más irregulares no están tan estandartizados y también hace que no asimilemos productos químicos. Socioculturalmente también tiene beneficios y ventajas. Menos coste porque se han disparado los precios de los productos químicos que utiliza el agricultor convencional y además tiene rendimientos más duraderos al mantener mejor la fertilidad del suelo y su estructura. Por otra parte en el momento actual la Unión Europea es muy consciente y todos los planes de desarrollo así lo están planteando de la necesidad de que tengamos una economía sostenible y por lo tanto la política agraria común la PAC se orienta también a la sostenibilidad lo cual permite que los agricultores ecológicos cobren de un modo directo el greening o sea la tasa por protección del medio ambiente o sea la tasa verde y también hay ayudas específicas para los cultivos y para algún tipo de ganado en algún momento. No las suficientes y eso es uno de los problemas que citaremos para ver por qué algunos cultivos o algunos productos ganaderos no se han desarrollado de la misma manera. A la vez esta agricultura que tiene mucho también de cercanía y de agricultor profesional individualizado o en cooperativa depende menos de las multinacionales de la alimentación y por otra parte el sello de control los que acabamos de ver antes son un valor añadido y aunque el precio es más elevado entre otras cosas porque en este momento como he mencionado antes no hay mucho consumo y por lo tanto no puede haber una economía de escala sin embargo puede ser compensado por esa mejora para la salud. Por otra parte contribuye al desarrollo rural al mantener la agricultura en manos de agricultores profesionales que necesitan mucha mano de obra porque utilizan menos maquinaria y además una parte importante de las mujeres que se han dedicado recientemente a la agricultura han optado por la agricultura ecológica y eso es particularmente interesante en las zonas rurales poco pobladas donde la ausencia de mujeres es francamente grande y por lo tanto mantiene esa despoblación de la que en otras ocasiones hemos hablado. Evidentemente también tienen algunas desventajas también hay una polémica sobre si realmente son tan nutritivos tan importantes estos cultivos ecológicos pero las desventajas que considera todo el mundo es en primer lugar que un agricultor ecológico no nace se hace esto quiere decir que necesita una formación y que cada parcela que se quiera poner en cultivo ecológico habiendo sido antes una parcela de cultivo convencional necesita varios años para constituir un sistema sano para eliminar todos los residuos químicos que pueden quedar en el suelo. Por otra parte hay que pagar una tasa para poder conseguir la licencia y esa tasa para una finca pequeña puede resultar cara. Y finalmente lo que ya hemos mencionado la demanda todavía es reducida y hay también aunque se han incrementado recientemente mucho pocos puntos de venta o no los conoce lo suficiente el propio consumidor. En España ¿cómo están las cosas? Pues vemos como el número de operadores o sea los inscritos como operadores ecológicos ya en agricultura en ganadería o en producción industrial o comercialización han ido creciendo perdón desde 1991 siempre se escapa alguna cifra desde 1991 que eran simplemente 396 hasta los 47.000 y pico del año 19 en el gráfico de barras pueden ver ustedes ese incremento por quinquenios y como prácticamente nada se ha incrementado a más de 2.300.000 hectáreas la superficie española dedicada a la agricultura ecológica de tal manera que en este momento es ya el 9,3% de la superficie agraria útil y que España es el quinto país del mundo por superficie ecológica y el primero de la Unión Europea a pesar de que tengamos menos consumo. En el otro cuadro en la otra gráfica pueden ver ustedes a qué están dedicadas en grandes bloques las tierras cultivadas las tierras no cultivadas o la superficie ecológica en general pueden ver ustedes que las tierras arables son bastante importantes pero son todavía más importantes los cultivos leñosos aunque si sumamos a las tierras arables las tierras en barbecho que son las que descansan de un año para otro las que entran en rotación entonces vienen a ser aproximadamente las mismas cantidades lo que destaca sin embargo son los prados y praderas permanentes y las dehesas que en buena parte sí que se han mantenido como agricultura ecológica en cuanto a los cultivos hay cuatro cultivos fundamentales que dominan en el conjunto los cereales grano el olivar los frutos secos y los viñedos veremos cuando veamos España que el cuadro no es exactamente igual pero se parece bastante luego hay otros cultivos importantes como las legumbres y los proteaginosos los cítricos plátanos vallas y frutales en general pero todos esos no llegan a superar el 4% y finalmente los tubérculos y las raíces o las hortalizas frescas están en la cola de las dedicaciones eso no quiere decir que las hortalizas y las fresas no tengan en cambio un gran prestigio y no sean algunos de los productos que más se consumen curiosamente a lo que esto significa en España hay también un incremento de la ganadería y de la industria transformadora en cuanto a la ganadería podemos ver que en cuanto a los alimentos hay una buena proporción uno con dos millones de hectáreas de pastos permanentes ecológicos además de 38.000 hectáreas de plantas forrajeras y pastos no permanentes y las explotaciones ganaderas ecológicas en este momento superan las 7.800 en la tabla se puede ver cómo en cuanto al número de explotaciones es el bovino y especialmente el bovino para carne el más importante mientras que el ganado de cerda que se ha multiplicado de tal manera en el tipo de cría convencional no tiene demasiadas explotaciones entre otras cosas porque no ha habido ayudas nunca para este tipo de ganado también se ha incrementado la avicultura y también la apicultura de tal manera que en este momento hay ya más de 77.000 colmenas ecológicas en cuanto a las industrias normalmente se diferencian las de origen vegetal y las de origen animal y las de origen vegetal son fundamentalmente están bastante repartidas pero son aceites y grasas vegetales el aceite de oliva fundamentalmente los cultivos de frutas y hortalizas que aunque hemos dicho que son pocos escasos desde el punto de vista de la superficie en cuanto a su envasado procesado transformación son los más y después siguen los demás productos el pan y las harinerías también se han incrementado bastante y lo mismo han crecido los piensos y las bebidas en cuanto a las de origen animal las cárnicas son importantes y también son importantes los lácteos los demás se reparten más o menos en circunstancias distintas ¿qué pasa en Aragón? pues en Aragón ocurre que desde el punto de vista general del país tenemos muy muy poquito peso un 2,6 67% del total de la superficie ecológica de España es la aragonesa pueden ver en este gráfico que la mitad prácticamente es de Andalucía y que siguen después las castillas y los demás se reparten más o menos con proporciones similares a la nuestra a pesar de ello ha habido un incremento notable a lo largo del siglo XXI en Aragón de manera que si a principios del siglo XX teníamos 41.000 hectáreas en el momento actual son más de 67.000 las que se dedican no obstante dada la superficie general de Aragón solamente el 2,5% de la superficie agraria útil es ecológica sin embargo tiene gran potencial no solamente en los cultivos sino incluso en la horticultura que también aquí es muy poco importante en superficie pero que tiene repito mucho potencial en cuanto al número de operadores también se ha incrementado pasando de 674 en el año 2013 que son los datos del Comité de Agricultura Ecológica de Aragón a los 1060 del año 19 esta es la evolución general según el Ministerio de Agricultura de la superficie ecológica en Aragón en sus tres variantes la inscrita que es la que hemos contabilizado desde el principio que ha ido creciendo aunque ha habido un bache y algunos altibajos la calificada que es la que ya está en funcionamiento que es la barra roja y la que está en reconversión que es la barra verde y que como pueden ver al principio era bastante importante pero que en este momento ya es muy poca cosa la que falta todavía por incorporarse definitivamente los grandes bloques son aquí un poco diferentes de los que hemos visto en España las tierras alables si encima le sumamos el barbecho ocupan con creces el mayor porcentaje de manera que las ocupadas son ya más de 28.000 hectáreas a las que se sumarían las 1.700 y pico del barbecho en rotación mientras que los cultivos permanentes los leñosos frutales frutos secos etcétera son 9.500 9.500 hectáreas y los prados y pastos como aquí el clima no propicia demasiado que sean prados y pastos permanentes son muy inferiores a lo que corresponde a la cifra que hemos visto en España sin embargo hemos visto cómo han crecido desde el año 2013 tanto las tierras cerealistas como también los cultivos permanentes e incluso los pastos y prados ecológicos el incremento global de todo el conjunto de tierras desde el año 2001 es de un 103% que es una cifra considerable y en cuanto a los cultivos también aquí el dominio pero con creces es el de los cereales que ocupa el 33% del total de los cultivos pero si sumamos el olivar los frutos secos y las zorrajeras que como ven son diferentes que los que hemos citado para España entonces el 24% de las tierras ecológicas están dedicadas a estos productos lo demás se reparten en cantidades mucho menores y la superficie ocupada por cultivos ecológicos entre el 2003 y 2019 también se puede apreciar que hay un cambio notable en casi todas quizá la única que ha disminuido es la dedicación a las legumbres como pueden ver del 13 al momento actual en cuanto a la ganadería también hay una dedicación creciente pero sin embargo es inferior a la importancia que tiene la parte agrícola de hecho hemos mencionado antes que es que las ayudas de la PAC han sido muy escasas y muy variadas y desde luego no han beneficiado al tipo de ganado predominante que tiene Aragón que es el ovino sin contar con el de cerda que a pesar de ello también tiene explotaciones ecológicas aún así pueden ver cómo ha habido un cambio entre el 2013 y el 2019 en la ganadería bovina prácticamente se ha duplicado mucho más en el porcino en el ovino en cambio ha disminuido un poco porque como decía no ha habido prácticamente apoyo económico y lo mismo ha podido ocurrir con algún otro tipo de dedicaciones pero en cambio sí que se han incrementado la avicultura y también la apicultura que en el momento actual tiene bastante cantidad de miel 0,5 toneladas a pesar de que tiene menos colmenas al fin podemos decir que el 75% de las cabezas de esta ganadería corresponden al ganado ovino como no podía ser de otra manera en una región en que este tipo de ganado es fundamental y las producciones certificadas directas las que podríamos decir en fresco son la leche para el consumo que tiene casi 29 toneladas el queso la leche o sea los productos lácteos a pesar de que no aparecen muchas explotaciones dedicadas a la leche los huevos y la miel pero hay diferencias territoriales muy importantes porque realmente no todas las comarcas aragonesas tienen una dedicación igual a la agricultura ecológica podemos decir que por provincias la dedicación más importante es la del conjunto de la provincia de Zaragoza pueden ver ustedes también aquí en el pequeño mapa las que están marcadas donde se ven las comarcas que tienen mayor dedicación de agricultura ecológica de hecho la que ha salido más perjudicada podríamos decir la que está en la cola es Huesca la provincia de Huesca mientras que en Teruel precisamente por algunos tipos determinados de cultivos son las que se notan bastante incremento podríamos decir que en el cultivo de cereales el 79% se cultivan en la agricultura ecológica de Zaragoza en cuanto al viñedo no olvidemos que tenemos aquí por lo menos tres denominaciones de origen y por lo tanto parte de esas denominaciones de origen han optado por el viñedo ecológico el 53% también está en Zaragoza el resto se orienta a la provincia de Huesca pero también en Teruel en la zona de Matarraña hay viñedo ecológico en cuanto a los oleaginosos en cambio Teruel tiene el 85% de aceite sobre todo y derivados luego como el aceite de girasol y también Peruel en los frutos secos con el 66% y el olivar con el 80% si ustedes tienen la idea de de dónde provienen la mayor parte de nuestro excelente aceite de oliva que es de la provincia de Teruel pueden entender por qué dentro de las superficies ecológicas del olivar destaca la provincia de Teruel en cuanto a las comarcas en esta barra que es difícil de leer pero que es bastante expresiva se puede ver como hay cuatro que tienen el peso fundamental de las superficies ecológicas el campo de Belchite curiosamente tiene el 13% y ahí dedica sus tierras a cereal a olivar y a viñedo sus tierras ecológicas también Valdejalón con un 12% los monedros que curiosamente aunque es cerealista fundamentalmente sin embargo como tiene una zona de regadío tiene también huertos y parte de huertos bajo plástico o en invernadero y por eso he querido seleccionar esa fotografía que pone la huerta en pleno desierto que es una fotografía cogida de uno de estos invernaderos de Monegros los demás tienen más o menos pero vamos en general no pasan ninguno de las 2.000 3.000 hectáreas o menos dedicadas a los cultivos cerealistas a los cultivos forrajeros cerealistas o permanentes en toda la comunidad estos productos se elaboran y ese producto elaborado además del fresco el fresco sobre todo hortalizas y verduras y frutales lo que llega a nosotros la agricultura ecológica también se ha incrementado como pueden ver desde el 2013 tanto la dedicada a la elaboración de productos vegetales como cárnicos pueden ver las cifras especialmente así que en aceites la producción envasado de este aceite ecológico se ha duplicado se ha duplicado también el de bebidas vino específicamente aunque también hay algunas otras bebidas el de frutas y hortalizas por lo que hemos dicho anteriormente a pesar de que tienen poca superficie son muy activos en cuanto a su elaboración envasado mermeladas productos congelados etcétera y lo mismo ha ocurrido con los productos cárnicos embutidos y conservas cárnicas que han pasado de 9 a 13 ahí les he puesto tres ejemplos de parte de nuestros productos ecológicos esos barbanzos ese pan con aragón 03 que es el trigo rescatado y cultivado ecológicamente y cuya tienda de estas panificadoras dos mujeres la tienen ustedes en la calle Cervantes que se llama Eco Negros y ahí tienen un pan excelente y nuestro aceite envasado en la zona de Bajo Araujo este tipo de agricultura se comercializa y los operadores no tenemos datos muy recientes sabemos que se han incrementado pero solo tenemos datos del 2013 eran 28 dedicados tres de ellos a exportar uno importador y los demás al comercio interior establecidos casi todos en Zaragoza el CITA que hizo un estudio en el año 19 señala un incremento interanual de los productores y de los productos de un 13% y una cuota del mercado global alimentario de un 7% que evidentemente todavía es escaso digamos que se exportan productos frescos y se importan elaborados lo cual quiere decir que debemos forzar la importación perdón la exportación de productos elaborados que tienen mayor valor añadido por eso como veremos después hay una búsqueda de nuevos nichos de mercado y es muy necesaria la promoción y también las campañas para el consumo interno los puntos de venta fundamentalmente están en las grandes superficies grandes y medianas o sea mercados hipermercados supermercados hay tiendas especializadas como la natural que tiene productos ecológicos fundamentalmente y es también el ORECA o sea la asociación de empresarios de hostelería quienes adquieren y tienen puntos de venta interesantes también hay venta directa y los mercadillos que habrán todos ustedes oído mencionar pero solo tenemos tres mercadillos directos del productor al consumidor en Aragón uno en Zaragoza que en el momento actual estaba en la plaza del Pilar otro en Huesca en la plaza de la Concepción y no en Teruel Capital sino en Andorra el mercadillo llamado Norte Teruel ahí van los agricultores con sus productos los venden directamente y desde luego tienen un gran éxito de tal manera que esto augura una importante adquisición de productos en el futuro o sea el boca a boca y el anuncio de que va a ir a mejor quería destacar especialmente algunos tipos de mercados quiero citar Gardenier porque es la productora y comercializadora de Atades que cultiva productos ecológicos y que tiene una página web que en el momento actual tiene una oferta especial de cestas de Navidad ecológicas el mercado social que tiene un mapa interactivo en la página web que está aquí abajo y que donde pueden ver todos los puntos de venta y pinchan en el mapa en cuestión luego la propia el propio consejo organizó la muestra agroecológica de Zaragoza en el año 19 con el lema la mejor receta para cuidar el planeta existe una feria que ya ha sido su décima edición en el mercado social de Aragón en Zaragoza dentro de la organización de economía solidaria y en el momento actual las últimas noticias que he podido conseguir ponen de manifiesto que se presentó nuestra agricultura ecológica en la feria de Biofac en Nuremberg que es la feria más importante de productos ecológicos que hay en Europa apoyando el plan estratégico de Aragón para la agricultura ecológica tanto la DGA como determinadas empresas y el propio consejo de agricultura ecológica ¿Qué es lo que pasa con el consumo? que hemos dicho que es escaso en España está muy por debajo del consumo medio que supera los 100 euros por per cápita en otros países de Europa y aquí no alcanzamos más que el 36% perdón 36 euros en Aragón solo un 2% de la población según esa encuesta que hizo el CITA consumen productos ecológicos y Artal que es el actual presidente del consejo de agricultura ecológica de Aragón lo confirma una encuesta del barómetro Honest puso de manifiesto que las causas de la elección de la agricultura ecológica por los consumidores son la salud y el cuidado del medio ambiente su preocupación por eso digamos que tanto la producción como el consumo son una especie de filosofía de vida pero también hay barreras para acceder más los consumidores los productos son caros no todo el mundo puede permitirse el lujo de comprar productos ecológicos también hay un gran desconocimiento de los puntos de venta e incluso decían que había escasa variedad de productos ecológicos en esos mismos puntos de venta en ese trabajo del CITA que he mencionado varias veces auguran no obstante un incremento porque dicen que 8 de cada 10 aragoneses consumen algún producto ecológico y que el perfil del consumidor es precisamente lo que les permite augurar ese incremento porque la encuesta que realizaron pone de manifiesto que son fundamentalmente milenials casados con hijos y por lo tanto que transmiten a sus hijos ese interés por la agricultura ecológica por el consumo de productos ecológicos también pone de manifiesto que el 73% de los aragoneses conocen la etiqueta eco y saben lo que significa y también que compran en supermercados que últimamente han incrementado las estanterías de productos ecológicos bastante y ustedes se han fijado y un 27% en las tiendas especializadas o tradicionales también se ha implementado la estrategia de promoción para el consumo y que el volumen dinerario que produce este consumo es de 1,7 millones de euros para ese año 2019 finalmente aunque no tengo datos específicos podemos citar que el empleo en el sector agroecológico es importante y que es fundamental para el desarrollo rural y para el sostenimiento medioambiental el informe de la Fundación Biodiversidad sobre Empleo Verde de 2008 que es el último dato que he podido el único dato que he podido conseguir en su diferenciación del empleo de los diferentes tipos de orientación verde que es muy diversa no solo la agroecología para Aragón ponían de manifiesto en esa fecha que 20.000 empleos estaban relacionados con el conjunto de los empleos verdes y de ellos 3.000 eran de agroecología por la mención que hace el CITA aunque no da datos se ha duplicado en el 2019 y además el 26% de las operadoras de productos ecológicos tanto agrícolas como ganaderos o como de producción propiamente dicha son mujeres así que necesitaremos propuestas de futuro y para eso hay unas estrategias la propia Unión Europea defiende en todos los planes de desarrollo y en todas sus políticas territoriales la sostenibilidad y por lo tanto está ya implícito en transversal en todo tipo de actividad la estrategia para la producción ecológica en España se diseñó para 1918-20 o sea que cerraba este año y por lo tanto no tenemos un balance propiamente dicho pero son acciones referidas al consumo interno y comercialización procuran la mejora y vertebración sectorial de los diferentes sectores de la agricultura ecológica un crecimiento y la consolidación de la producción la ganadería y el sector industrial y también estudian el papel de la producción ecológica en la política medioambiental en su conjunto y la adaptación al cambio climático no me he querido detener más en la estrategia de España para insistir un poco más en lo que corresponde a nuestro plan estratégico que es anterior es del 2014 al 2020 y que ustedes pueden si quieren verlo con más detalle descargárselo en la web han seleccionado después de hacer un estudio previo de la situación de la agricultura ecológica y la producción ecológica en Aragón seis ejes fundamentales de trabajo con una serie importante de medidas y de acciones a tener en cuenta en primer lugar mejorar el funcionamiento y la gestión de la producción ecológica empezando por el registro por el apoyo a esos costes del registro buscando las normas de calidad y la coordinación el segundo eje es el fomento y el impulso a la comercialización porque es importante que tiene que estar relacionada a su vez por el consumo les interesan mucho los canales cortos el estudio del mercado que supone además ese fomento para el consumidor y los acuerdos sectoriales con otras orientaciones y con las cámaras de comercio e industria también intentan mejorar la web para que el acceso sea mejor formación e investigación se lleva una parte muy importante de las medidas que va desde los cursos específicos ya hemos dicho que era importante que el agricultor o el productor se formase en este tipo de trabajos y terminan los huertos escolares pasando evidentemente por la investigación por saber cómo funcionan los suelos por la retención del agua por la biodiversidad etcétera promoción y divulgación por supuesto para conseguir mejor consumo y que la gente conozca los beneficios ambientales para lo cual hay también una aplicación web y además premios anuales que se han mantenido hasta el año pasado por lo menos el fomento de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático están relacionados con lo que dijimos al principio y el desarrollo del sector productivo supone ayudas específicas pero también una orientación hacia el desarrollo rural con acciones en relación con el turismo rural relacionado a su vez con la agricultura la gastronomía ecológica beneficios en la fiscalidad un apoyo en los seguros el desarrollo de agroindustrias más variadas una especial atención a las zonas de montaña y a las mujeres que están en este campo podremos decir que además según las en una entrevista que se hizo al reciente presidente del comité de agricultura ecológica en el 2020 se está fomentando como no puede ser de otra manera de las circunstancias la digitalización así que finalmente y cierro aquí que es lo que yo aconsejo por la salud del planeta y por la propia consumir más productos ecológicos muchas gracias y y Gracias por ver el video.